En el aire, el querido Osvaldo Papaleo. Buenos días, querido compañero. Buen día, compañero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un lujo. Yo voy a contestarle la gracia del Prado, que hizo una ironía tú ahí, respecto a estudiantes. Es una crisis de crecimiento. Estamos en una crisis de crecimiento. Estamos en crisis porque no pasamos a la semifinal de la Copa de Bastadores. No estamos discutiendo voz así. Y además, hablando de paz, ayer tuvieron un recuerdo muy lindo, un medio amigo, del fallecimiento, ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento de Luis Elías Ogin, que los grandes de estos conocemos en el deporte argentino. El relato de Luis Elías Ogin fue parte de la historia del peronismo, ¿no? El creador de aquel, hoy es un día peronista, pero un cumple, vista dignifica, coche a la vista. Ese fue Luis Elías Ogin, que terminó trabajando en el año 73, cuando volvió el general, en la dirección general de medios, con Pedro Malastea, Carlos Carela. Bueno, un recuerdo para ellos también, en este día, que hablamos de temas que son muy caros al peronismo, como son los medios de comunicación. A propósito de lo que marcaba Alicia y remarcaba Horacio, a mí me asombró el silencio de los medios, pauta por medio, del fallecimiento de esta criatura. Además, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Pena, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad rica, millonaria, donde los medios, si hubiera esto ocurrido, en el José C. Paz, que maneja Isi, o en Formosa, hasta con el helicóptero hubieran cubierto las noticias. En los medios de comunicación masivos, no conocimos a los padres, no hablaron, no mandaron una unidad móvil al colegio. Las maestras directamente hicieron referencia, yo las escuché, a la falta de atención que prestó el gobierno de la ciudad sobre la alimentación en los colegios públicos. Las maestras de ese colegio, las maestras de esta criatura, que alertaron además de las dificultades que tenía ella, según lo manifestaron. Pero yo lo que quiero remarcar es la cobertura mediática, no existió. Esto lo conversamos nosotros, esto hubiera sido en otras condiciones físicas, y en otro territorio político, una noticia de tapa de los medios. Lo que hicieron en Formosa, Osvaldo, ¿te acordás? ¿Qué? Con la pandemia, lo que hicieron en Formosa con la pandemia, ¿te acordás? Lo que hacen permanentemente con las provincias gobernadas por el peronismo. Y además, las actitudes miserables, ¿no? De las imágenes que buscan, el rancherío humilde. Bueno, esto ocurrió no en el rancherío humilde, ocurrió acá, en Barracas, donde el gobierno de la ciudad ni habló, ni habló del tema, ni habló de cómo habían, perdón, no llegó la ambulancia del SAME, este es el primer tema, los compañeros de la chica, y la directora del colegio, y las profesoras, remarcaron, que el llamado al SAME nunca llegó, para hacer un análisis de la situación, se demoró mucho. Bueno, el enemigo, como vemos, está en todas partes, en los medios de comunicación, trata de hacer lo que hace. Yo observo que hay, dos escenarios que se están instalando, ¿no? Primero que discutamos entre nosotros, el rol del ministro de Economía, que sea una discusión interna nuestra, lo están instalando los medios, y después tratando de evitar, las graves acusaciones, que lanzan en la lucha interna del PRO. A mí lo de PANI, el lunes pasado, me dio escalofrío, cuando habló de Ritondo, me dio escalofrío, yo lo escuchaba, acostumbraba a escuchar cualquier cosa, y cosas graves, pero cuando hizo alusión, a que un funcionario, de la Secretaría de Seguridad, en la etapa de Ritondo, un abogado, era el abogado de los fiscales, que protegía a los narcos en San Isidro, lo dijo directamente, la acusación es, y además, ojo, Fáñez lo hizo con sus más y con sus menos, digamos, acá hay un combate interno, que habla de la transparencia dentro del PRO, nombró tres veces a la gobernadora, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y nombraba a Ritondo, Ritondo, todos sabemos que está en la mesa chica del PRO, no es que nombraron a uno que es adáneo, cercano, a Manes, a Manes ellos lo tienen en un barrio privado, alejado de las decisiones políticas, pero Ritondo se supone que todo el tiempo es el capo de mafia, que maneja muchas cosas en la Cámara de Diputados, del PRO. Estas cosas nos están planteando, además, no nombro la acarrea, porque la acarrea es otra, ya ocurrió hace más tiempo, no tiene importancia, a mí me llama la atención, la virulencia entre ellos, y veo aparecer, una lucha interna, aparentemente interna, de la transparencia en el PRO, donde los que orinan agua bendita, no opinan, hay un montón de tipos de PRO que dicen esto de Ritondo, digo, los López Murphy, todos esos, los Lustó, que no abren la boca, cuando están pasando las balas, están en medio de la balacera, y no opinan, no agarran la pared, y dicen, bueno, tenemos que hacer, buscar una forma de, tratar de, digo, de alguna forma de posibilitar, posibilitar, una, una salida, de alguna forma, clara para la sociedad, bueno, y nosotros estamos viviendo, con alegría, la designación de Correa, en el Ministerio de Trabajo de la provincia, un gran militante del movimiento obrero, al frente, de un ministerio clave, como es el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Buenos Aires, que, a mí me causa particular alegría, porque tengo cercanía, de conocimiento con él, de su militancia, y además, va definiendo también, algunos perfiles, que el gobernador Kicillof, quiere dar, para el resto de la sociedad, la repercusión, del nombramiento de Correa, en los medios pasivos, del enemigo, ha sido impresionante, lo conocieron por foto, el país, en la conjetura, de la nación de hoy, de Clarín de ayer, ¿por qué está Correa ahí? En otro momento, el Ministro de Trabajo, de la provincia de Buenos Aires, no sale, de una nota, del diario Elía de la Plata, porque le toca hacerlo, por cercanía. Esto no, la designación de Correa, instala, a un compañero, importante, en el análisis, ellos presentan siempre, nuestros prontuarios, que son pertenecer, a la SETE, a la combativa, ser muy cercano, no a Cristina, o una foto de archivo, con Cristina, este es, los prontuarios nuestros, integran estas cosas, de actos de militancia, bueno, ellos, de Correa, publicaron todo, a mí me parece que, es valioso que esto haya ocurrido, creo que también es valioso, la decisión de Kicillof, porque evidentemente, prevería lo que iba a generar, la presencia de Correa, en su gabinete, a mí, al margen de alegrarme, sirve para además, mandar un mensaje nacional, ¿no?, de un dirigente sindical, con una posición dura, respecto a los grupos, hegemónicos, es, es bueno, es sano, y sobre todo las cosas, es desafiante, que es lo que nos parece, que nos falta hoy día, nos falta a nosotros el desafío, la, esa irreverencia, que tiene la actualidad del peronismo, que a mí me fascina, y me tocó estar también, esta semana en Lanús, un acto que hizo el Pecota, de Lanús, donde fuimos con, mi hermana Lidia, y con Carolina también, se agradezó la familia, y percibimos en la gente, por las preguntas, por la relación, que hay con la militancia, que estamos, en una situación, en algunos aspectos, buena, de toma de conciencia, de los compañeros, de la militancia, de cómo hay que revertir, la situación electoral, no olvidemos que Lanús, aunque parezca mentira, aunque sea casi que es, está gobernado por el PRO, por un tipo que es muy importante, no en el PRO, en el grupo SOGMA, que es Grindetti, Grindetti, manejaba cajas grandes, en el grupo SOGMA, de los Macri, no es un recién llegado, médico oculandero, de la zona, que tiene, bueno no, Grindetti es, en el próximo, muy pesado, porque además, de conocer los negocios, conoce la evolución del grupo, las cosas que hizo, las que hubo tenido, y nosotros, creo que ahí yo, me, me, me gustó, la cosa, eh, generacional, el, el sentimiento que la gente tiene, la noción que ha tomado, de lo que significa, la elección del 2023, esta, esa, a mí me, a veces me espanta, cuando los militantes, o los compañeros, que dirigen algunos, algunas cuestiones, pierden tiempo, en minucia, ¿no? escarceos, idiomáticos, que no tienen ningún sentido, inclusive, eh, no, no centrales de la discusión, yo creo que ahora estamos en la etapa, donde la militancia nuestra debe, de alguna forma, eh, ahondar, la discusión interna, eh, en buen tono, nada de fuego amigo, yo reitero, ante ustedes, yo no creo en el fuego amigo, me parece, fuego del enemigo siempre, no creo en tonterías, yo, tomo la, la política con cidad y el poder con rigor, creo que todas estas cosas, que definen el fondo del destino de los argentinos, no son, y si no, nos vamos cuatro años, volvemos cuatro años, no es una jalecita esta, además nosotros, si no gobernamos veinte, veinticinco años, este país no se transforma, no podemos hacer la alternancia, de otros países, que la hacen con humor, porque no hay participación popular, en Chile, mientras duró, la alternancia, los chilenos veían un partido, de, así de tenis, miraban la pelotita de arco a arco, movían la cabeza, y no participaban de la decisión, afortunadamente, en la Argentina, no hay partido de tenis, nosotros sabemos que, tenemos que triunfar, tenemos que ganar, tenemos que impulsar políticas, hemos tenido las dificultades, que tenemos exactos, pero, y soy optimista, en cuanto a que, la militancia, tomando noción, las mismas convocatorias, contra la justicia, hechas, en el parque de centenarios, son buenas, son el distenderse, de que empieza a haber, una caminata, mucho antes de la elección, yo creo que nosotros, tenemos que apelar, al contacto con la gente, al contacto popular, personal, de quienes lo puedan hacer, de los compañeros, que están dispuestos a hacerlo, y que representan algo para la gente, esto tenemos que saber, quien tiene que hablar, como tiene que hablar, y donde tenemos que ir, lo importante es que, empecemos a vivir, como una batalla grande, la elección del 23, que no estemos esperando, elecciones de otro sector, de otros lugares, sino que, empecemos a comprender, que a nosotros, nos ocupa un tema muy difícil, en este día de sol, en este día peronista, diría Luis Elías, esto, me parece, llamativo, yo creo que, al fin, la militancia, digamos, los sectores, están, entendiendo, de qué va, no, me olvido, de la movilización, de la CGT, otro hecho, interesante, bueno, todo esto, que nosotros generamos, en una semana, el PRO, no lo puede generar, en su vida, digamos, ellos son una agencia, marquetinera, manejada por los medios, y viven, de a ver, cuál es el discurso, su vocero, es el fiscal, de la causa de realidad, nosotros tenemos, otras inquietudes, nosotros no estamos esperando, que el buro, que está sentado, el ministerio, de justicia, que se lo, hable el lunes, como ver o fin, es, es una, bueno, el PRO es eso, la síntesis del PRO, es el discurso del fiscal, las luchas alrededor, que hay, a raíz de esas, aseveraciones, y permanentemente, la agenda policial, que esta semana, por obra de ellos mismos, se les trajo las propias filas, la gente del PRO, tiene que tomar, muy en serio, lo que está ocurriendo, con la propia tropa, la propia tropa, es la dirigencia, que la hay que conocer, bueno, como siempre, me gustó mucho, me gustó mucho, la aparición de Pablo Moyano, eh, tomando un rol protagónico, el día, de la marcha, si, 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 no, no, a mi, la marcha, la marcha a mi me fascina, creo que lo que, lo que le duele más al enemigo, es lo que me satisface a mi, la marcha, la demoniza, por el lado, estamos hablando de un hecho, popular, para ellos, incontrolable, como se genera, y además, que le haya hecho la secreté, que hayan ido todos los sectores, digamos, compañeros, empecemos a poner en el haber nuestro, algunas actitudes, algunas actividades, que hace unos meses no estaban, y después, la discusión interna, con el Ministro de Economía, con la agenda, que va a tener, etc., es parte importante, de los que están ocupados, en la gestión, pero nosotros, los militantes, los que estamos en la calle, empiezan a tener sentido, reunirnos, gestionar desde afuera, saber, que existimos, y que podemos cambiar el rumbo, de como aparentemente, se va a definir, el proceso electoral, del 2023, Ricardo Plazaola, te quiere decir algo. Osvaldo, es muy gracioso, es la Nación, que no puede ocultar, el caso, que hablabas vos, del caso Ritondo, la denuncia, entonces, lo transforman, en el caso del fiscal Escapolán, entonces, desaparece Ritondo, y aparece Escapolán, y trata de llevarlo, al tema, de la obra pública, es un malabarismo sensacional, sí, sí, no, no, Escapolán, lo manejan, Escapolán no existe, ahí existe Ritondo, los abogados, de los fiscales, es un caso, bastante confuso, que para nosotros, conociendo Ritondo, no es confuso, está claro, digamos, nosotros, no vamos a descubrir, lo que significa, en un movimiento político, Ritondo, sabemos, el rol que juega, pero lo grave, que lo hayan jugado entre ellos, digamos, que el fusilamiento, venga de adentro, se da cuenta que, y además, se lleva puesta, de paso, a la ex gobernadora, la cuenta, impoluta, que era la mujer, que no, el funcionario de ella, más, esto lo nombre, a nosotros, esto creo que son movimientos, internos de pase de factura, el grupo que maneja, en definitiva, estas decisiones, que son Mañeto, ya conocemos quién es, el grupo, ha tomado, nota, de empezar, a filtrar, la cuestión, de, de los candidatos, del macrismo, y además, la candidatura, aparentemente, muy impulsada, además, que ya, en algunos medios, del sistema, le están poniendo, tiene poca, poca recepción, y se le gran, Buenos Aires, ya lo empiezan a fusilar, a Macri, porque alguno, digamos, que Macri, tiene poca recepción, en los sectores populares, no es un descubrimiento, de los medios, es un hecho de la realidad, pero, ¿qué ocurre? Cuando ellos entran, a publicar esto, desde estos medios, están en el debate aquel, que, por ahí, el candidato, de ellos, ideal, o que pensaban, no era Macri, que se le estaba metiendo, en este asado, sin invitación, aparente, ahora, ha pasado, a tener un rol protagónico, yo, personalmente, creo que va a tener, un rol muy protagónico, Macri, en las candidaturas, del PRO, porque además, la deslización, de ellos, los lleva, a un candidato, que extreme la derecha, digamos, acá, no hay lugares, para contemplativo, el ataque, a, a todos los que quieren hablar, digamos, a Randazzo, a todos los blandos, supuestamente, de nuestro lado, y quieren hablar con ellos, le están pegando, muy duro, estas cosas, entonces, nosotros, creemos que, esa incorporación, de los peronistas, republicanos, al PRO, se va a demorar, un rato, no los creen, tan republicanos, no los creen, tan avenidos, a jugar en la democracia, y además, aparentemente, no les conviene, como imagen, imagen interna, del voto, de ellos cautivo, esas imágenes, no lo deben satisfacer, pero, sigamos conversando, pensemos en positivo, y pensemos que al lado de nosotros, siempre un compañero está, para escucharnos, para abrazar, y abrazarnos, ¿eh? Sí señor, muchas gracias. Fuerte abrazo, Obaldo Papaleo, gracias a vos, feliz Juan Domingo. La mañana, del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos, que para un peronista, no debe haber nada mejor, que otro peronista, estamos levantando la bandera, de la solidaridad, dentro de nuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.